Un amor como en los tiempos de niñez Una flor, una canción y una primera vez Una carta que naufraba a través del tiempo Cada vez que te recuerdo suspiro de aquel momento Que te conocí, era para mí Y te lo dije así Las luces en la noche hicieron y el momento Nos fuimos juntos y caminamos por ahí Te di a los ojos y no pude resistir Me ganaron mis instintos y me acerqué allí Y te besé, fue la primera vez Y nunca te solté Y aunque a veces el futuro sea incierto Tú la verdad me levanta desde el suelo Dame tu mano que yo te guiaré Y en todo momento a tu lado estaré Si tú sientes miedo yo te protegeré Dame tu mano que yo aquí estaré por siempre Tu mirada hace que se pase todo Los minutos se hacen horas cuando estamos solos Nos quedamos abrazados en el mejor momento El mundo sigue girando pero tú detienes el tiempo Y aunque a veces el futuro sea incierto Tú la verdad me levanta desde el suelo Dame tu mano que yo te guiaré Y en todo momento a tu lado estaré Si tú sientes miedo yo te protegeré Dame tu mano que yo aquí estaré Dame tu mano que yo aquí estaré Y en todo momento a tu lado estaré Si tú sientes miedo yo aquí estaré Si tú sientes miedo yo te protegeré Dame tu mano que yo aquí estaré Por siempre Por siempre Por siempre Por siempre Por siempre Por siempre Dame tu mano que yo estaré Danca Gracias por ver el video.